La serie mexicana El Secreto del Río nos invita a reflexionar desde una perspectiva desprejuiciada y que no pretende, desde mi óptica de espectador, hacer abierta apología al transgenerismo, pero lo aborda, diría yo con sutileza, entretejiendo con finura una bonita historia. Los personajes de El Secreto del Río están muy bien delineados y apoyados con las actuaciones espléndidamente naturales tanto de los actores infantiles como la del elenco adulto, nos conectan de inmediato con este melodrama que refleja una realidad que la sociedad sataniza y condena. El Secreto del Río es una oda a la verdadera amistad, esa que perdura en el tiempo y a pesar de la distancia y todas las vicisitudes que puedan derribarla, y la vemos reflejada en Sicaurú, Trinidad González y Eric Diego Calva. Dirigen Ernesto Contreras, Alba Gil y Alejandro Zunó. Es muy recomendable, no se la pierdan. Gracias. Gracias. Gracias.